Bueno, y finalmente ya en la zona de Limpio, un hombre aparentemente fue sorprendido por vecinos intentando robar el compresor de un aire acondicionado de una vivienda aquí del barrio Salado. Se trata de Antonio Santiago Vera González, de 26 años, quien no registra antecedentes penales. Según los vecinos, ellos observaron a esta persona ingresar en la vivienda, lógicamente, de un señor. Los vecinos no lo conocían a esta persona. Avisaron al dueño de casa, que generalmente entre vecinos los teléfonos se comparten de una manera, ¿verdad? Los números para precisamente dar aviso, como estos casos, ¿verdad? Claro, sí, sí. Hacer como una red de seguridad también así. Llamaron también a la policía y prácticamente el propietario como la policía llegaron juntos y como ya los vecinos lo estaban rodeando, le redujeron a esta persona y está detenida en la Comisaría Novena Central de Limpio. Celso Celaya, comisario. Ingresó a una casa y quiso sustraer compresor del aire acondicionado. Y fue, vamos a ver, visto por vecinos, quien en ese momento llegó también el propietario de la casa y más con el personal policial pudieron aprehender a este sujeto. ¿Y el propietario no estaba en la casa? No, no se encontraba en ese momento en la casa. Justamente estaba llegando el horario y, como le dije, con la ayuda de los vecinos se pudo aprehender al sujeto y recuperar el compresor. ¿Le desarmó? ¿Le había desarmado ya con el ser? Sí, sí, ya había quitado de la casa, ya estaba llevando prácticamente. ¿Cómo estaba movilizando? A pie estaba, no lo puedo decir. ¿Y ahí le encerró la policía? Ya con los vecinos, sí, cuando estaba yendo ya de la casa. ¿Es una persona conocida ahí del barrio, del vecindario? No, es de otro barrio, pero de la zona también, sí. No, 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 no.